Buenos días, estamos aquí en Calanda, yo reciclina y mi compañera que está poniendo un cartelito se llama Pubell. Aquí estamos con nuestra música, con nuestra batería reciclada, con nuestro teclado reciclado y sobre todo con nuestra bicicleta en la que portamos un montón de información sobre el reciclaje. Porque esta semana en Calanda hay una exposición sobre el reciclaje en el pabellón que mola mogollón y esa información puede ser muy buena para saber nociones un poco más elaboradas del reciclaje. De hecho, fíjate, aquí dentro llevamos unos certificados que ponemos en las tiendas locales de cada municipio donde vamos porque Calanda es el primero pero luego vamos a recorrernos Aragón para que los negociadores, la gente que tiene los negocios locales nos dejen dejar el certificado del bono informador y así informen ellos a todos los vecinos de su municipio. Porque nosotras, Pubell y yo, solo estamos dos días de la semana. Y sin más, me quedo con muy buena gana, aquí os dejo, seguimos con nuestro pasacalles sobre el reciclaje. No importa lo que todo el mundo puede decir, es que todo el mundo se enfure. No importa lo que todo el mundo puede decir, es que todo el mundo se enfure a mí también. Y lo prometo, lo prometo para ella. Y lo prometo, lo prometo para ella. Excusez-moi